Dentomédic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. La Bañeza se sitúa como referente en el mundo del arte urbano. La localidad muestra en sus muros verdaderas obras de arte que vecinos y visitantes inmortalizan, sin dudarlo. Una muestra que cada año crece con nuevos diseños internacionales, gracias al Festival Art Aero Rap de La Bañeza, que este año ha llegado a su séptima edición. Un encuentro que ya ha sido consolidado como escaparate internacional del arte urbano y que este año ha reunido durante su celebración a más de 40 autores procedentes de una decena de países. No ha faltado la representación de Brasil, Turquía o Argentina, que han compartido lienzo y duras jornadas de trabajo con diferentes actividades que los vallezanos han podido disfrutar durante el festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!